Atención, tremendo papelón de Mavila Huertas, la ex procuradora anticorrupción Jenny Vilcatoma prácticamente la dejó en ridículo en plena entrevista por tratar de defender al nefasto y oscuro personaje Gustavo Gorriti y a la corrupta empresa brasileña Odebrecht y a sus aliados. Mavila Huertas al final tuvo que cortar la entrevista al quedarse sin argumentos para defender al todopoderoso Gustavo Gorriti y a Odebrecht. En conjunto, luego de una investigación, este hecho debería llevar tras las rejas a Gustavo Gorriti. Bueno, ahí tenemos una discrepancia, porque creo que un policía, un periodista puede conversar con cualquiera. No, 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 aquí no estamos hablando de hablar con cualquiera, estamos hablando de un acto delictivo de direccionamiento de una investigación fiscal. Ahora, ¿qué va a pasar de un direccionamiento? A ver, ¿qué es? No, no, direccionamiento. ¿Se puede llevar de la nariz a un fiscal? Sí, es lo que está diciendo Jaime Villanueva, y Jaime Villanueva ha estado presente. Correcto. Ha estado, reconoce la vinculación. ¿La responsabilidad no sería el fiscal? Mira, el que tiene que decir todo lo que tú estás diciendo es el abogado de Gorriti en una investigación penal, luego que se le impute esta situación. No, 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 pero pregunto. ¿Y el señor Vela le hacía caso a Piajuntillas a Gorriti? ¿De eso estamos hablando? El dato que tú estás incorporando de que dirigía investigaciones es tu opinión. Lo que nosotros nos guía a todos en conjunto es lo que un testigo está diciendo sobre un dato corroborable partiendo de la vinculación que ha tenido Villanueva con Gorriti, con Domingo Pérez, con Rafael Vela. No, 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 pero el fiscal es el funcionario puro, porque toma la decisión. Primero quería preguntarle, Rafael Vela ha defendido el acuerdo nuevamente de colaboración eficaz con el caso con Odebrecht. Usted ha sido crítica desde el primer momento sobre ese acuerdo. ¿En qué situación diría, grosso modo, se encuentra el fiscal Vela en este momento ante la ciudadanía? Creo que se encuentra en una posible situación de destitución por las graves imputaciones que se están revelando por una persona no solamente muy cercana, sino que tiene la posibilidad de brindar datos que podrían hacer que un fiscal o los fiscales a cargo corroboren una serie de delitos que se estarían evidenciando por un accionar sistemático, que lo que ha revelado es que esa autonomía que exigíamos debía tener el Ministerio Público para investigar a la organización criminal transnacional liderada por la empresa Odebrecht no se llevó a cabo de manera autónoma e independiente, sino que recibió la injerencia de personas externas al Ministerio Público para comenzar creando un equipo especial que quitó la competencia correcta al sistema de crimen organizado para crear este equipo lavallato con una finalidad principal, que la empresa Odebrecht, que en otros lugares donde ha operado con corrupción es considerada una organización criminal, en el Perú no se le ha aperturado una investigación bajo la ley del crimen organizado. ¿Por qué el señor Vizcarra no tiene una orden de prisión preventiva? cosa que sí tienen estos colaboradores que hoy incluso han renunciado a su código porque el señor Alcides Villafuerte, que es quien ha delatado esto, ha renunciado de hecho yo soy Alcides Villafuerte, nombre y apellido, y tengo toda esta información y a Vizcarra le cayó un porcentaje y él pedía que apagara las cámaras en Palacio pero yo conozco eso. Hace años venimos denunciando el cobro de coimas, no solamente por este tema sino por otros sindicatos, Martín Vizcarra y a una presunta organización criminal que lo acompaña desde Moquegua. ¿Por qué no le pasa nada? Porque lo ha protegido Pablo Sánchez, lo ha blindado, le ha archivado una investigación de chincheros tan grave. ¿Por qué no le pasa nada? Porque Soraya Dávalos le habría dado la orden de que no lo toquen en relación a los colaboradores eficaces que estaban hablando contra él. Y hoy tenemos a un fiscal ausente, Villena, una persona totalmente incapaz que ya ha dejado pasar más de 15 días desde que se ha tomado conocimiento de este último dato y no ha pedido ningún tipo de medida. Y lo más grave es que la esposa de Martín Vizcarra ya tendría que estar tras las rejas pero tampoco nadie le ha tocado. Explíquelo al público por qué la esposa de Martín Vizcarra. Mira, Martín Vizcarra, ¿por qué? Porque estas investigaciones han revelado que ella sería la cajera, que ella copiaba el dinero y hay otras versiones como la de Karen Roca que en el tiempo también se ha corroborado indica que la señora tenía el dinero en Palacio efectivo producto de las coimas que le llegaban. Esto va a continuar así. Martín Vizcarra se burla de todo el país porque sabe que estos jueces y fiscales no le pueden hacer nada porque obviamente o han recibido dinero o están siendo chantajeados o algún tipo de favor. A ver, graba TikTok pero también concede entrevistas. ¿Por qué? Porque se siente intocable. La semana pasada llamamos, nuestro productor llamó y habló con la persona que lleva la prensa de Martín Vizcarra, dijeron ningún problema esta semana. Entre ayer y hoy ya no han respondido. O sea, Villena ya tendría que estar debatiendo ya en este momento algún tipo de medida restrictiva. Si nos está escuchando, señor Martín Vizcarra tiene algo que decir aquí. Encantados. Le abrimos la línea telefónica. Encantados para que nos explique. ¿Qué hay de ese dinero? O así es Villafuerte está mintiendo. Cuando tiene el dinero ahí se lo entrega la fija. Hay que hacer una evaluación de lo que significa esta entrega de información. Muchas veces cuestionamos las colaboraciones eficaces y decimos bueno, hay que verificar, hay que corroborar. Este es un dato de alta calidad porque el colaborador eficaz no solamente te tiene que identificar a los integrantes, darte funciones, roles, sino te tiene que dar el número de cuenta, dónde esté el dinero, las armas de una organización criminal de acuerdo a la naturaleza que tiene. En este caso, este señor ha entregado millones de soles que no se justifican con sus ingresos diarios. Y estás indicando que es producto de la coima de esta organización criminal que lideraría Martín Vizcarra. Entonces, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? Lo que pasa es que la fiscalía está podrida. Todos los fiscales supremos tienen que ser retirados del cargo, tienen que tomarse medidas urgentes porque como lo que estamos viendo, a Martín Vizcarra no le pasa nada. Y otras personas sobre quienes hay elementos de condición graves y fundados que los vinculan a delitos tan grandes, acaso el lavado de activos no debería ser de investigación. Hay mérito con toda la información que se ha entregado. Diría usted que ya hay suficiente. De sobra. ¿Y qué fiscal? El hecho de haber sido presidente. El fiscal de la nación. Que repito. En este momento, el doctor Villena es el que tendría que pedir la prisión preventiva. Es una persona ausente, totalmente incapaz, solamente ha entrado para hacer cambios y llenar el Ministerio Público de su gente y no está tomando las acciones debidas. Tampoco lo está haciendo contra Pablo Sánchez, tampoco lo está haciendo contra Zoraida Ábalos y todos los fiscales supremos que están siendo cuestionados. La doctora, Delia Espinosa, está incurriendo también en una omisión muy grave porque, por ejemplo, de las declaraciones de Jaime Villanueva, ya tendría que haber iniciado investigaciones contra los fiscales Domingo Pérez, Rafael Vela, porque ella es la fiscal competente para investigar delitos de función en el ejercicio. De acuerdo. Exprocuradora, tenemos ya el informe sobre Rafael Vela que ha regresado al país y bueno, esto evidentemente tiene que ver. Las obras eran además puentes, carreteras, es decir, obras que necesita la población. Es difícil entender qué pasa por la cabeza de un funcionario que llega a esa posición primero como gobernador de Moquegua y luego como presidente y que lo que hace es decirle a su secretario que llame a la empresa y le diga oye, por si acaso por tal obra me tienes que pasar el 3% o el 3.5%. Es realmente... Y todavía falta la mafia relacionada a sus familiares que cobraban coima a los alcaldes a nivel nacional que no viene de hoy, viene hace mucho tiempo. Tantas investigaciones que se tienen que abrir por la pandemia, por tantos muertos que tiene el Perú que hasta el día de hoy no podemos siquiera tener una cantidad real de muertos. Lo que tiene Vizcarra es protección, es blindaje y si se ríe es porque tiene en la mano a todos estos funcionarios. Por eso es necesario, Mávila, sacar a todos los fiscales supremos y tomar medidas urgentes para que sean reemplazados a propósito de la Fiscalía y de lo que queremos conocer. Porque la verdad, a ver, a priori quisiéramos creer y confiar, pero hoy por hoy tenemos que dudar de todo. Considero que lo que ha revelado Jaime Villanueva como testigo, indicando que el señor Gustavo Gorriti fue quien direccionó la creación del equipo Lavallato en la gestión de Pablo Sánchez. Y yo recuerdo perfectamente que cuando se creó, incluso denuncié a Pablo Sánchez porque estaba creando una causal de nudidad a todas estas investigaciones que luego se dieron al crear este equipo Lavallato. Yo considero que ese hecho, en conjunto con todos los demás, que hace ver que él ha tenido un direccionamiento sobre las investigaciones fiscales y que obtuvo no solamente la posibilidad de reunirse, no solo con fiscales, sino, quiero saber, fue a visitar a la Procuradora Príncipe en el tema de Lavallato, se ha reunido con los investigados, en conjunto, Mávila, en conjunto, luego de una investigación, este hecho debería llevar tras las rejas a Gustavo Gorriti. Bueno, ahí tenemos una discrepancia, porque creo que un policía, un periodista puede conversar con cualquiera. No, 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 aquí no estamos hablando de hablar con cualquiera, estamos hablando de un acto delictivo de direccionamiento de una investigación fiscal. Ahora, ¿qué va a pasar de un direccionamiento? A ver, ¿qué es? No, no, direccionamiento, no, sí, es lo que está diciendo Jaime Villanueva, y Jaime Villanueva ha estado presente, mira, ha estado, reconoce la vinculación. ¿No sería el fiscal? Mira, el que tiene que decir todo lo que tú estás diciendo es el abogado de Gorriti en una investigación penal, luego que se le impute esa situación. No, 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 pero pregunto, ¿y el señor Vela le hacía caso a Piajuntillas a Gorriti? ¿De eso estamos hablando? El dato que tú estás incorporando de que dirigía investigaciones es tu opinión. Lo que nosotros nos guía, a todos en conjunto, es lo que un testigo está diciendo sobre un dato corroborable partiendo de la vinculación que ha tenido Villanueva con Gorriti, con Domingo Pérez, con Rafael Vela. ¿El periodista puede decirle? El contexto, no, 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 pero ese es tu opinión. Pero el fiscal es el funcionario puro, porque toma la decisión. No, 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 esa es tu opinión. Lo que estamos hablando es que aquí ha habido un sometimiento de la institución de fiscales tanto provinciales, superiores, y del fiscal Pablo Sánchez a una fuerza tercera. Pero cada allanamiento, cada prisión preventiva, cada cosa que hacía el equipo especial tenía que tener el aval del Poder Judicial, el visto bueno. El expediente llegaba y era un juez el que tomaba la decisión. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Mi posición es la siguiente y lo he sostenido hace muchísimos años. Cuando yo le revelé, y a los primeros a los que le revelé que Odebrecht ponía y sacaba presidentes en el Perú fue Gustavo Borriti cara a cara, y no hizo nada. Se lo revelé a Ricardo Uceda, integrante del IPI, se lo revelé al doctor Roberto Pérez. Fueron los primeros en saber que Odebrecht ponía y sacaba presidentes en el Perú y nunca hicieron nada. Y luego, a continuación, tampoco nunca investigaron contra Odebrecht. Entonces, ¿qué ha pasado a continuación? Desde mi posición, Odebrecht como una organización criminal transnacional ha generado una estrategia de impunidad. Y para eso ha necesitado un brazo legal integrado por abogados, jueces y fiscales y periodistas también como un brazo mediático. Le agradezco que ya estaba con nosotros. Y eso es lo que se está revelando con la declaración de Villanueva, que para mí tiene una alta probabilidad de lo que dice solamente con hacer el levantamiento de las comunicaciones. Debiendo el impacto de celda, podemos verificar todas las reuniones que ha indicado Villanueva. Lo que yo considero es que la señora Delia Espinosa, lejos de estar atacando a las personas que revelan la información, tiene que aperturar la investigación. No hay otra autoridad, Mávila, que tenga la facultad de investigar por delito a estos fiscales. Le agradezco que haya estado con nosotros expresando sus opiniones y analizando lo que está ocurriendo. No podemos ser ajenos porque lamentablemente... Se desbordó, Mávila. ¿Qué se va a hacer? Y mira lo más grave, Mávila, que por haberse creado ese equipo lavallato, se ha incurrido en una causal de nulidad de todo lo actuado. Y ese acuerdo de colaboración eficaz se tiene que revocar. Y todos los responsables, comenzando por los fiscales, policías y jueces, y también periodistas, tienen que asumir su responsabilidad. Y lo primero que tiene que ocurrir es que tiene que empezarse de cero todas las investigaciones, respetándose el debido proceso, persiguiendo el delito, embargándole todo a la empresa o deberes. Le hago una pregunta adicional. Yo sé que necesitamos la pregunta, pero le hago... ¿Qué va a pasar con los juicios? ¿Qué va a pasar con los procesos? ¿Qué va a pasar con los controles de acusación de todos los casos? Todo es nulo, Mávila. Y eso es responsabilidad. Es nulo porque se ha creado un equipo especial quitando la competencia natural a los fiscales. ¿Toledo, entonces? Absolutamente todos. Y esa es responsabilidad de estas injerencias, de haber creado un equipo especial y de que el señor Pablo Sánchez, según la versión de Villanueva, se haya sometido. Y soy la primera en exigir las investigaciones porque la primera persona que reveló la corrupción de Debreza en el Perú fui yo. Y luego, recién en el año 2016, cuando se conoció por la justicia americana que estaban reconociendo los delitos en Estados Unidos, cuando llegó al Perú, el señor Pablo Sánchez creó un equipo que no debía. Esa es la consecuencia que tiene que asumir el Perú. Entonces, hay que revocar el acuerdo de colaboración eficaz, hay que empezar de cero, hay que meter presos a todos estos corruptos. Y lo más importante, Odebrecht, una empresa corrupta, debe irse del Perú. Y estas revelaciones de Jaime Villanueva han destapado lo que personas como yo veníamos denunciando hace un tiempo. ¿No podría mentir Villanueva? Porque Villanueva está declarando en condición de testigo. Él es la prueba. Que eso ha dicho Mela también, ha dicho Mela, el señor Villanueva está declarando porque lo que quiere es perjudicar, ¿no?, perjudicarlo porque... El señor Mela está haciendo uso de su desesperado, de maniobras burdas, que son actos de obstaculización. Esta conferencia de prensa, ¿para qué sirve? Pero todavía no tenemos la corroboración. Para victimizarse. Es que te equivocas, Mávila. Él es un testigo, él no tiene que corroborar nada. Él es en sí la prueba. Él va a ir a un juicio y como órgano de prueba va a decir todo. El que va a corroborar todo es el fiscal porque basta que dijo, me reuní con tal persona y fuimos a la casa de Gorriti, se pide el impacto de celda. Si mentira Villanueva, ¿qué pasa para él? Absolutamente nada. Pero por eso le digo. Si es un testigo, se necesita corroborar. Si él, no, no, lo tiene que corroborar el fiscal competente, no el señor, pero por ejemplo, se pide el impacto de celda a las empresas operadoras y se va a saber todos los teléfonos que estuvieron en conjunto con el señor Villanueva. De acuerdo. En relación a cada uno de ellos. En primer lugar, Odebrecht tiene que ser expulsado del Perú, no debe contratar con el Estado peruano, se tiene que dejar sin efecto ese acuerdo de colaboración. Habrá que hacer, doctora Vilcatoma, lo que haya que hacer porque los peruanos, a los peruanos no nos pueden engañar. Llegó el día, se supo. Llegó el día. Muchas gracias. Llegó el día. a este canal Informa Perú Noticias.